Le voy a decir algo. A mí me mandaron a leer las estadísticas, a estudiar las estadísticas. Me las mandaron a estudiar las estadísticas. ¡Ay, qué bueno! Hay una imagen del periódico El Día de hoy, que es la caricatura, que si el señor director la coloca en amplio, grande, para que vean las estadísticas, que menciona el director de la policía... Que ha bajado la ratería un 24%. No, es que ha bajado, ha bajado. Somos nosotros los que estamos mal, muchachos, por Dios. Miren eso. Eso es el carrusel de la vida del periódico El Día, que tiene un dinosaurio que se llama Inseguridad, azotando, y dicen los ciudadanos, tranquilos, que estamos un 24% mejor que en el 2019. Oye, qué forma de tranquilizar al pueblo dominicano. Hay que felicitar a Cristian, caramba, Cristian Hernández. Tremendo, tremendo. Ese muchacho es brillante, Dios mío. Es brillante, pero ese es un Cristian brillante. Pero es que es habitual en los Cristian. Sí, 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 es verdad. Pero para que ustedes entiendan, cuando a mí me hablan de estadística, cuando a mí me hablan de estadística, cuando a mí me hablan de percepción, cuando a mí me hablan de que las redes sociales o la sociedad aumenta este tema, me están diciendo, no se están poniendo, no son empáticos, no se están poniendo en el zapato de los ciudadanos. Ayer mataron a ese militar. Sí, teniente de fragata. Teniente de fragata. Pero ayer hubo varios asaltos, con fecha, porque la Cámara de Seguridad lo muestra. Pero eso son los que muestran las cámaras y los que no se muestran en cámara.